Diario de Piratas es el retrato de un país donde lo ilegal es legal y lo prohibido es permitido si muchos lo hacen. Este documental relata de forma paralela la sencillez y semejanza de dos generaciones. Si quieres conocer más de Diario de Piratas, no te pierdas DocTV este miércoles 5 de diciembre a las 9 y 30 de la noche por Canal 13. DocTV Latinoamérica, cuando la realidad supera la ficción.